salud mi gente satélite urbano que le tengo contenido picante picante bueno mi gente le tengo este vídeo para que lo disfruten donde por primera vez ramón tolentino presenta a su hermano gemelo monlo sofia ya ustedes pueden ver que tolentino tiene un hermano urbano que sabe de música de la cultura rap así que veamos el vídeo suyo hermano que es lo que ese es el traje del otro conmigo si tuve la lío en urbano ese es el reloj bueno mi gente ya vieron el vídeo de ramón tolentino presenta a su hermano gemelo monlo sofia bueno por los sofia trabaja en un programa urbano del edificio rojo de alofoque llamado tu verá lío uno de mis programas favoritos bueno monlo sofia es un conocedor de la música urbana especialmente la cultura rap hip hop también tiene un amigo que se llama isaías que sabe mucho de la cultura rap bueno yo les recomiendo a cualquiera que el que vaya a echar un debate como lo sofia tiene que tirar par de página al izquierda estar preparado mentalmente porque monlo sofia sabe demasiado de rap sea de aquí sea de cuba sea de venezuela república dominicana y eeuu sabe mucho de la cultura rap ahí pueden ver a ramón tolentino también miren en sus inicios como reportero que todavía lo ejerce o sea ramón tolentino sigue a la vanguardia un luchador bendiciones para él bueno aquí le contaré un poco de la biografía de tolentino ramón mercedes tolentino peña conocido profesionalmente como ramón tolentino es un periodista comunicador profesor y reportero dominicano fue egresado de la universidad autónoma de santo domingo donde obtuvo la licenciatura en comunicación en el 2023 fue galardonado en los premios micrófono de oro ahí pueden ver un poco de tolentino ahí para lo que no sabía bueno tolentino es un reportero comunicador y periodista ahí pueden ver a su hermano ahí como se quieren los dos gemelos para lo que no sabía así que quiero que todos ustedes comenten abajo en la caja de los comentarios que ustedes opinan sobre tolentino y molosofía que es su hermano se lleva muy bien y trabaja en el mismo edificio rojo de alofoque radio show así que comenten abajo denle like al vídeo y compartan el vídeo así que quiero que todos comenten abajo en la caja de los comentarios que les pareció sobre tolentino que presentó a su hermano gemelo comenten todo comenten